A la luz del Evangelio, la Palabra del Señor, la meditación de la Lectio Divina, a la escucha de Jesús, nuestro Maestro, Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. Se ha alabado Jesucristo. Muy buenos días, queridos hermanos, que tengan todos un feliz domingo. El día de hoy vamos a compartir el mensaje del Santo Evangelio que el Señor nos tiene preparado para el día de hoy y está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, 33 al 44. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la bendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero éstos se apoderaron de los criados, golpearon a unos, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca la escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo a ustedes que les será quitado el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Hoy Jesús se hace presente en este hermoso evangelio y nos hace una comparación muy bonita con ese viñedo. Ese viñedo que plantó, lo dejó, lo arregló, lo cuidó antes de irse de viaje. Cada uno de nosotros, los cristianos, tenemos una misión que cuidar, es decir, un viñedo. El Señor ha plantado en nosotros, nos ha dado la vida, que de esa vida Él espera frutos y frutos abundantes. El Señor pedirá esos frutos de lo que Él nos ha dado. Él nos ha dado la oportunidad de cuidar este viñedo. ¿De qué forma cuidamos nosotros esta viña que es nuestra propia vida? Bueno, pues el Señor nos ha dejado los medios, los sacramentos, por ejemplo, la Eucaristía. Todos esos son medios que nos ayudan a nosotros a cuidar nuestra propia vida, a cuidar nuestro viñedo, para cuando el Señor vuelva, Él nos pedirá cuentas de cómo hemos cuidado nuestra vida. Él nos pedirá esos frutos, frutos de amor, frutos de tolerancia, frutos de servicio para los demás. Entonces, el Señor nos ha dejado en este mundo para cumplir esta misión. Pero esta misión tendrá también, al final, vendrá el Señor y nos pedirá los frutos maduros, frutos abundantes. Pidámosle entonces al Señor que Él nos ayude a cuidar de esta viña que Él nos ha dado. Que Él nos ayude a llevar adelante esta misión que Él nos ha encomendado, que es cuidar nuestra propia vida. Que Él nos ayude a encontrar el camino para acercarnos a Él, para que Él sea el que cuide de esta viña, el que la abone, el que la riega, el que siempre está pendiente. Pidámosle a Él entonces para que nos acompañe todos los días de nuestra vida, para que cuando Él venga estemos nosotros preparados y podamos tener y entregarle, pues, esos frutos que realmente Él quiere encontrar en nuestra vida. Y que también sepamos aceptar, aceptamos aceptar todas aquellas personas que nos ayudan, que nos corrigen, que nos dan esos consejos para que nuestra vida esté siempre en el camino del Señor. Que Dios les bendiga. Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. 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 Señor, tú tienes palabras de vida eterna.